hola cómo está todo mi gente hermosa de youtube pues bueno adivinen que estamos haciendo así es estamos lavando el tanque de la motocicleta se encuentra también avisándoles que el dueño ya nos trajo el asiento nuevecito para su motocicleta y por acá está la moto le digo los avances ya me trajeron lo que es el switch para que además lo trajeron con dos llavecitas nuevas y ya pudimos destapar el tanque ahorita voy a poner unas imágenes de cómo estaba el tanque por dentro horrible estaba el tanque casi lo damos por previa total le pusimos la llave al tanque en principio no quería abrirnos pero con unos golpecitos y w40 hicimos que el engranaje diera vuelta ahora el tapón no sale entonces nos tocó hacerle palanca para que se destrabara entonces ya se pudo sacar pero mira en qué estado en qué estado se encuentra el tanque estaba prácticamente en pésimas condiciones el mecanismo de aquí de la llave prácticamente ya no sirve voy a colocar aquí de nuevo ya la llave gira pero nada se mueve está en pésimo estado lo que es el tapón todavía te sirve lo que importa es la goma de aquí de los lados en la que sella con tu tanque así que éste se podría reutilizar pero lo que es el tanque por dentro está en pésimos condiciones ahí se encuentra el tanque ahorita ya le hemos raspado las paredes alguno no todo está haciendo el truco de la cadena bueno ahí va poco a poquito vamos a dejarlo que repose todos vemos el dueño va a traer un líquido especial para tumbar el óxido por dentro así que yo me imagino que con esta obsesión nos va a quedar con óxido pero más que nada pues ya limpio no ya no va a tener tecatas de óxido que pueda perjudicar el carburador nuevo que le van a poner así que bueno ya se saben la técnica mi gente póngale una cadena ahí se puede cerrar la cadena y adentro gracias por hacer zoom ahí está la cadena y adentro y si fijan las paredes están quedando cromaditas la de acá no sé cómo está quedando la de acá toda le falta pero bueno ahí vamos ahí vamos y por otra mi gente vamos a seguirle dando esta es la primera sesión quiero que vean la tecata de otro que está hasta abajo ahí se alcanza a ver la tecatona déjenme ver voy a subir no no se me no se alcanza a ver a intentar agarrar un poco miren esta porquería si así como pueden verlos es lamina literalmente es óxido son tecatas de óxido las que había adentro del tanque y pues vamos con esta limpieza como ven así que vamos a continuar ahora también gente youtube pues bueno estamos en un día después de la grabación de ayer miren el tanque si nos quedó activado le pudimos quitar bastante óxido pero pues también le quedan restos de óxido no se puede eliminar totalmente pero y es un avance bastante grande ya con el líquido que el dueño traiga con eso yo creo que el tanque va a quedar ya en buenas condiciones ahorita vamos a colocarle su switch aquí me lo trajeron así que aquí lo tenemos y ya le hicieron las llaves las tengo en mi bolsillo de este lado así que aquí están las llaves pues bueno vamos a montarle el switch en su lugar donde va así que vamos a desmontar la cabeza de la motocicleta para poder colocar su switch en el lugar donde iba ok para hacer eso voy a poner las las llaves en el switch para que no se me pierdan listo y voy a quitar el tornillo que le puse aquí abajo aquí para que la cabeza caiga para acá y poderlo desarmar rápido listo una vez retirado el tornillo la cabeza como pueden ver ya cayó de este lado de acá le había puesto los tornillos vamos a poner el switch aquí donde no se me voy a caer y de este lado esos dos tornillos dorados de aquí son de él por aquí el otro y iba un tornillo adicional ahí que son dos bastante largos que en este caso serían sería este ok entonces primero van los dorados los dorados se meten por la parte de aquí así que colocamos el switch en su lugar que sería justamente ahí la base donde va justamente se atornillan de ahí y el tornillo se le mete por la parte de aquí abajo ok entonces se los pongo y vamos a continuar listo ya una vez colocado el switch voy a probar y abre abre cierre así que vamos a hacer la reconexión acuérdense que la conexión de aquí tiene que es un interruptor que están aquí adentro los números de ahí van aquí así que vamos a conectarlos y monto la cabeza ok ya una vez reconectado el switch aquí lo podemos observar entonces avanzamos a colocar lo que es el farro principal de la motocicleta así que primero vamos a poner el tornillo principal de aquí abajo y que es el que le quitamos al principio para que no se nos esté colgando y nos deje colocar esas gomitas aquí abajo de aquí esto aquí y esto que eso sería todo y también alinearlo junto con el de aquí ok así que vamos por allá ya le pongo el tornillo abajo para que no esté colgando ok listo entonces les explico cómo está esta cosa por aquí como pueden ver el tornillo y atravesó desde aquí arriba la base de plástico y en rosca en la base metal y el tornillo que está aquí abajo ok entonces le damos vueltas hasta que cierre por completo y así es como se coloca la cabeza de esta hermosa yamaha tw200 ok una buena noticia ya me dijo el dueño que ya trae el carburador pero aquí le voy a poner una foto de la imagen que me mandó con el carburador hay que esperarlo y en cuanto llegue se lo montamos y empezamos a hacer la fiesta para que esta hermosa tw200 vuelva a la vida y vamos a ver qué tal suena bueno continuamos con el vídeo esta es la respectiva pila de esta motocicleta aquí en el taller me quedó una batería de una itálica de la rt 200 no sé si la recuerden de los vídeos pasados vamos a conectarse la a esta yamaha o te la voy a conectar a luz aquí tengo un jumper y vamos a ver si todo el sistema eléctrico está funcionando bien si es que nos genera chispa la bujía y si es que el arrancador se mueve ok así que vamos a ponerle la batería para poder probar el sistema eléctrico de esta motocicleta y ver que no haya fallas ok así que vamos por allá ok toda mi gente me acaba de hablar el cliente y me dice que ya tiene la nueva batería de la motocicleta que vienen para acá entonces ahorita le estoy probando yo con una que tenemos aquí no funciona más que con el jumper así que ahorita la voy a conectar para checar su sistema eléctrico a ver qué tal funciona entonces colocamos negativo en negativo y el positivo con el positivo lo tenemos que positivo con positivo listo perfecto y cerramos la llave y voy a dar con el jumper está ya activado le están metiendo lo que son 10 amperios que es suficiente para que el sistema eléctrico funcione todos modos acá tengo un extinguidor por lo que llegue a suceder lo voy a estapar vamos a batirlo para que esté listo en caso de que lo lleguemos a necesitar que entonces lo tengo y vamos a aprender lo que es el suyo acá de encender neutral vamos con un chispazo en la moto pero es normal de la batería ok vamos a darle arranque al estar y vamos a ver qué tal cae girar el arrancador y escuchamos que presión el motor está funcionando bien ahora la luz está prendida eso es excelente noticia claxon funciona a la perfección alta baja excelente y el ratón si funciona y los direccionales no funciona y la de acá tampoco bueno direccionales no vamos a tener pero lo que nos importaba ahorita déjenme ver si enciende el foco trasero si enciende perfecto ok entonces ahora vamos a checar que tengamos chispa en nuestra bujía ok que que es ahora ahora sí que lo más importante aquí vamos a sacarla para toda la gente que se quedó ahí con la duda si ya le enderecé lo que es el electrodo ahí está ya derechito vamos a ponerlo en algo de metal inclusive lo podemos poner aquí así el chiste es ver que nos dé una pequeña chispa ok les voy a hacer zoom ahí vamos a ver como pueden ver tenemos chispa esa es una excelente noticia así que solamente es cuestión de traer su bujía cambiársela ahorita en este momento también vamos a sacar su aceite para que esté lista para que para cuando no más llegue el carburador montárselo y ponerla a funcionar así que bueno mi bandera dejen le saco el aceite ustedes ya vieron eso no más es cuestión de chicar aquí el nivel de aceite que por lo que veo trae excesivo aceite pero no pasa nada dice que llevo un litro así que vamos vamos a echarle un litrito de aceite pero por lo que veo a como este marcador aquí si acaso le va a caber medio litro pero ahorita vemos cuál es la cantidad exacta que lleva esta motocicleta y se lo ponemos así que pues bueno creo que abajo de esta parrilla va a tener lo que es el tornillo de purga yo no me he asomado acá abajo así que ustedes díganme que se ve y ahorita le sacamos aceite para cambiárselo le hacemos su lavado de motor cuando venga el carburador y pues bueno toda mi bandera seguimos chambeando con esa motocicleta y la voy a apagar no más será una prueba así que vemos que todo funciona